Una tercera pregunta que firma el señor Sarabia en relación con la Cúpula del Milenio y la Feria de Libros. Señor Sarabia. Bien, preguntamos por esos dos asuntos relacionados ambos con la Cúpula del Milenio. Uno, el de las llamadas Las Noches de la Cúpula, que sustituyeron a las de San Benito, aunque se perdió la programación cinematográfica. Preguntamos qué evaluación se ha hecho de la experiencia del verano pasado de las llamadas Noches de la Cúpula. Y teniendo en cuenta que la concejala ya ha dicho que volverá a San Benito, preguntamos también cuáles han sido concretamente las razones por las que se ha tomado esa decisión. Más aún, ¿ha tenido que ver la cualidad del espacio, el hecho de que el interior de la Cúpula no es equivalente a la estancia al aire libre? Y luego, el segundo grupo de preguntas se refiere a la Feria del Libro, también celebrada en la Cúpula. Al parecer, según hemos visto en documentos oficiales, ya han decidido que el próximo año vuelva a instalarse en el mismo espacio. ¿Se ha elaborado algún informe sobre el desarrollo de la feria de este año, por pequeño que sea, decíamos incluso un WhatsApp, lo que sea, que haya avalado la repetición en esa misma localización? Y si existe, ¿por qué no es público? Es materia reservada, nada más. Gracias, señor Sarabia. Señora Cantalapiedra. Buenos días de nuevo. A la primera parte de la pregunta, ya lo dije en el Comité de Cultura, que no tiene el encanto del patio de los pedidos de San Benito, los conciertos que se hicieron el año pasado. A la segunda parte de la pregunta, yo no he afirmado en ningún momento que se vayan a volver a hacer los conciertos en San Benito. He dicho que se está estudiando, pero nunca lo he afirmado. A la tercera parte, que, por supuesto, ahora ya pasamos a la Feria del Libro. Y a la cuarta parte, que se hizo una valoración menos detallada que el año pasado, pero que se enfermó a los medios de comunicación. Y, por supuesto, a usted le puede informar cuando quiera. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Sarabia. Bien. Vamos a ver. Es evidente, cualquiera lo puede ver, que la Feria del Libro, en su actual ubicación, pierde muchísimo potencial urbano. Al quedar encerrada en la bola, pierde el valor que da la calle a las actividades que se desarrollan en ella. Y esa pérdida se asocia también a una determinada manera de ver las cosas públicas. El mayor interés del teatro de calle es la calle, que es de calle. La fuerza del comercio de proximidad está en las calles. El cine o la música al aire libre de verano no tienen nada que ver con los espacios interiores cerrados y cubiertos. Una Feria del Libro en la calle permite ver el libro como algo mucho más cercano que una Feria del Libro metida dentro de una cueva. Es una idea distinta. En la cúpula se asemeja más a las Ferias de materiales de construcción o de recursos turísticos instaladas en edificios especializados. Se asemeja más a eso que cualquier otra Feria tradicional que se instala en la calle. Y eso es de lo que ustedes no parecen querer ver con su empeño en encerrar los libros en esa extraña cúpula que para más sin rí solo tiene un acceso. Podrían haberle puesto dos accesos, por lo menos. Pero, en fin, sabemos que hay que buscar destino para la cúpula. Algo hay que hacer con ella es cierto. Pero, por favor, que ese problema que lo es, buscar destino para la cúpula, no nos desbarate cosas que iban bien en la calle. Nada más. Gracias, señor Sarabias. Señora Cantalapiedra. Total, que lo único que le interesa es hablar de la Feria del Libro porque de las noches de San Benito nada, ni caso. Pero es que esto yo sí que quiero hablarlo porque cuando se cambió de San Benito a la cúpula es porque nos ahorrábamos una cantidad muy, muy importante. Hay que recordar que en el año 2011, en las noches de San Benito, si no recuerdo mal, aproximadamente costaron 260.000 euros en el patio de los pedidos de San Benito. Recuperamos en taquilla 100.000 euros. Haga usted la cuenta. El año pasado, en las noches de la cúpula, 50.000 euros. Haga usted la cuenta. En la interpelación anterior hablaba de que tirábamos el dinero y de que hacemos auténticos despropósitos. Yo creo que con eso está todo justificado. Por lo tanto, no puedo afirmar que vamos a volver este año a las noches de San Benito porque no sé si vamos a tener presupuesto para poder hacer una actividad de esa envergadura. Primera justificación. Feria del Libro. Aparte de que no es una feria al uso, que ya se lo hemos explicado un montón de veces, no es una feria al uso como la Feria de Madrid. Mire, la Feria de Madrid lo he repetido una y mil veces. Los libreros que van allí pagan íntegramente su estancia en ese paseo. El Ayuntamiento de Madrid no aporta nada. Y aquí los únicos que aportamos somos el Ayuntamiento de Valladolid y el Ministerio, y en este caso el Ministerio de Cultura. Y hay una diferencia también de precio considerable de hacerlo en la acera de recoletos y de hacerlo en la Cúpula del Milenio. Nos hemos reunido con los diferentes libreros que han estado presentes en esta última edición. Y le puedo asegurar que todos ellos, los que han acudido a esta reunión, el año que viene, van a estar de nuevo en la Cúpula del Milenio. Ténganlo por seguro, porque aquí solamente hay dos o tres, bueno, no voy a utilizar ningún adjetivo, que son los que se niegan y los que están boicoteando este proceso. Y me parece muy vergonzoso que utilice usted el término chat como para algo tan serio que es la feria del libro. Yo, cuando organizo las cosas, las organizo y pido los informes en condiciones. No, 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 pido los informes en condiciones. Y, por supuesto, que ese informe existe, y además se ha planteado de nuevo, precisamente para solicitar de nuevo la subvención del Ministerio de Cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cantalapiedra.